La linda callera, cruzada la luna, se agrilló la luna, le va a cantar, y en los rayos de la tumba, mi chaca, canta con la zafra todo en tu mar. En los rayos de la tumba, mi chaca, canta con la zafra todo en tu mar. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la linda que alumbra en Simón, cuando se le ha tocado, tengo que alumbrar. De la luna que alumbra en Simón, cuando se le ha tocado, tengo que alumbrar. Yo le abro a mi rancho, a los mayamerales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simón, con su hijita cruza, se ha ido conformado al sol. Cuando salga la luna en Simón, con su hijita cruza, se ha ido conformado a los mayuelitos. ¡Aplausos! Se van las carretas siguiendo el camino, cantando el ruido de su tragedia. Como el grillo alumbra en Simón, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alumbra en Simón, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de samba cosecha las hablas, cantando hacia la luna para enamorar. Que tan solo, que tan solo, que así se me antoja, dentro de su boca, nadie va a quemar. Que tan solo, que así se me antoja, dentro de su boca, nadie va a quemar. Yo le abro a mi rancho, a los mayamerales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna, Señor, con tu tierra costa, se me antoja, cuando salga la luna, Señor, con tu tierra costa, se me antoja. ¡Gracias!